Petrona Rosario Chávez de Martínez, llamada cariñosamente Tonita, tiene 89 años de edad y es una persona reconocida en Aguizalco, Sonsonate, por realizar desde hace décadas el nacimiento más grande del pueblo en la sala de su casa. El nacimiento mide unos 10 metros de largo y 3 de ancho. Son más de 4.000 piezas que forman parte del nacimiento, incluso algunas hasta se quedan guardadas por falta de espacio. Debido a su avanzada edad, Tonita recibe ayuda de sus sobrinos, pero siempre está pendiente de cada detalle. El nacimiento lo comenzaron a poner a inicios de noviembre, pero es un proceso de varios meses en los que consigue materiales para hacer toda la estructura. Esta Navidad, Tonita está viviendo un duelo pues hace tres meses falleció su hija. Y aunque asegura que no ha sido fácil, decidió dedicarle la decoración a su hija Nora Guadalupe Martínez Chávez, quien murió de cáncer. Tonita espera que cuando ella falte, su familia continúe con la tradición. Con redacción de Faustino Sánchez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com Sonura Guadalupe Martínez Chávez